Prometí aceptar tu palabra, desafiar toda vil tentación, lo cantamos con todo el corazón, sí señor. Apláudele con todo tu corazón, sí señor. Apláudele con todo tu corazón, sí señor. Apláudele con todo tu corazón, sí señor. A su infiel y valiente la lucha, no permitas que caiga de rumbo. Apláudele con todo tu corazón, sí señor. 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 Apláudele con todo tu corazón, sí señor.